La Guardia Civil desmantela una joven banda peligrosa especializada en el robo en viviendas. Agentes de la Benemérita han desarticulado un grupo criminal muy activo y peligroso, dedicado al robo en domicilios, establecimientos y naves industriales por el campo de Cartagena y de la Vega Baja. Les han imputado más de 50 robos, tanto en la zona de la Vega Baja como en la región de Murcia. Y, al menos en una de sus actuaciones, se apreció el uso de un arma de fuego. Durante los meses de marzo y abril, la Guardia Civil detectó un incremento del número de robos en viviendas en los municipios de Pilar de la Oradada y Torre Pacheco, en los cuales el modus operandi era el mismo. Bien, creo que es importante remarcar que, aparte de la importancia de los robos que habían cometido, también es importante tener en cuenta los daños que estaban cometiendo en el ámbito agrícola, los cuales ascenderían a más de 400.000 euros. O sea, más allá del valor de los efectos sustraídos, también los daños y el daño que estaban haciendo en el campo, en la zona de la Vega Baja y en Cartagena, en la zona de Cartagena. A medida que avanzaba la investigación, los agentes se encontraron ante un numeroso grupo formado por 10 varones marroquí entre 18 y 25 años y una mujer española de 19 años. Aunque algunos de los residentes vivían con sus familias, se descubrió que la mayoría de ellos lo hacían en viviendas ocupadas en la pedanía de Loferro, lo cual había generado una sensación de inseguridad entre los vecinos. Tanto como vivienda como para ocultación de los productos de sus robos, unas viviendas propiedad de una entidad bancaria en la localidad de Loferro. En total han participado en esta operación 100 efectivos. Implicaba a dos comandancias diferentes y a unidades tanto de investigación como de intervención. De hecho, en la explotación de la operación nos apoyó el GRS número 2 de Sevilla. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Orihuela, que ha decretado el ingreso en prisión de tres de ellos y medidas cautelares para el resto. La Guardia Civil continúa con las investigaciones, ya que no descarta que el número de afectados aumente. Un hombre de 45 años ha fallecido con síntomas de ahogamiento después de ser sacado inconsciente del agua cuando se bañaba en la playa del Carabasí de Elche. Se le practicó labores avanzadas y otras técnicas de recuperación, pero sin éxito, ya que el bañista había fallecido. Además, otros dos varones y una mujer han sido asistidos por ahogamiento en la playa del Campello y de San Juan, con un resultado positivo. Un varón que quemaba cobre provoca un incendio en Crevillente que arrasó una vivienda. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, durante la noche del martes 12 de julio, se produjo un incendio en el bajo de una vivienda situada en la calle Rocosalao. Al parecer, el varón se encontraba quemando cobre en una parte exterior de su vivienda, lo que provocó que el incendio se descontrolara y produjeran llamas altas. Al extinguir el incendio, los efectivos procedieron a ventilar el inmueble. El incendio afectó a la totalidad de la vivienda y, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. A prisión por abusar de menores tras simular ser representante de Gamers. Un hombre de 37 años ha ingresado a prisión tras ser detenido por la Guardia Civil en St. Jus de Svern, Barcelona, acusado de abusar sexualmente de menores y grabarles, haciéndose pasar por representante de famosos Gamers para acercarse a sus víctimas y mantener encuentros a solas. La operación se inició hace un año con la denuncia de la madre de un menor en Castellón, que por ahora ha identificado a cinco víctimas, aunque los indicios apuntan a que al menos hay otras 14 más.